Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión postrarme a tus pies Lo que anhelo más sentirte cerca Y disfrutarte Señor en intimidad Quiero vivir en tu habitación Quiero vivir en tu habitación Llenarme de ti Enciende el altar que estoy Cuando adoro, cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Dice lo pueblo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando sientes su fuego y su poder en este lugar Levante tu voz, vamos a cantarlo, somos juntos Mi deleite es buscar tu rostro Mi pasión Mostrarme 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 a tus pies Lo que anhelo más Lo que anhelo más Sentirte cerca Sentirte cerca Sentirte cerca En tu habitación En tu habitación En tu habitación Llenarme de ti Enciende el altar Aquí estoy Cuando adoro, cuando canto Cuando canto Yo siento el fuego del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo Cuando adoro, cuando canto Siento el poder del Espíritu Santo Puesto al Espíritu Santo Puesto al Espíritu Santo Puesto al Espíritu Santo Quiero más en ti Quiero más de ti Quiero más en ti Quiero vivir en tu habitación Lléname en ti, enciende el altar que estoy Cuando adoro Yo siento el fuego Cuando adoro Siento el poder Cuando adoro Me restauras Cuando adoro Me levantas Cuando adoro Tú me sanas Cuando adoro Cuando adoro Cuando adoro Me restauras Cuando adoro Tú me sanas Cuando adoro Cuando adoro Me restauras Cuando adoro Tú me levantas Cuando adoro Tú me sanas Cuando adoro Cuando adoro Cuando adoro Me restauras Cuando adoro Me levantas Cuando adoro Tú me sanas Cuando adoro Cuando adoro Cuando adoro Oh 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 boca, cuando adoro, cuando canto, yo siento el fuego del Espíritu Santo, cuando adoro, cuando canto, siento el poder del Espíritu Santo, aleluya, aleluya.